Tanto Rodrigo como Nathalie se integran esta vez a la profilaxis que desarrolla el sistema de salud para contribuir a la correcta nutrición de los infantes. Luego de varios exámenes que incluye el estudio de la hemoglobina, el equipo básico del consultorio médico supervisa otras acciones previas al suministro de este medicamento denominado chispitas para crecer. Viene dirigido a niños entre 6 meses y 11 meses, pero estos son de 4 micronutrientes, o sea que contiene vitamina A y C, contiene hierro y contiene ácido fólico, y el de 12 meses a 23 meses contiene 5 micronutrientes y aquí se le agrega el zinc. Se le hace como una pequeña consulta al niño para ver en qué condiciones está en estos momentos, si el niño está sanito, si el niño no padece ninguna virosis u otro proceso infeccioso, para entonces la administración del medicamento. Una experiencia similar con el empleo de otro suplemento nutricional se desarrolló el pasado año, el cual tuvo un impacto favorable en la población infantil que los recibió. Teniendo en cuenta que ninguno de esos niños, o sea, tuvo cifras de hemoglobina por debajo de las que inicialmente se contactó en el momento que comenzaron a administrar los polvos, las madres reportaron un niño más activo, incluso con el apetito aumentado, y creo que realmente no hubo que lamentar ningún caso de alguna reacción adversa a la administración del polvo, por tanto creo que fue una buena experiencia. La familia debe tener en cuenta aspectos imprescindibles para el correcto suministro. Lavarse las manos antes de la administración, el limpiar bien el sobrecito, que ese sobrecito viene de un gramo. A la hora de administrarse, utilizar dos cucharaditas nada más en la porción de alimento para echarle este polvito que no cambia el sabor ni el color del alimento para poder aprovecharlo. No dárselo si tiene niños que se van de estas edades, no compartir el sobrecito con otros niños. Esos sobrevienen para ese niño que se... o sea, para el total de niños comprendidos de estas edades. Por supuesto, para la profilación contra la NAME en niños menores de 5 años, pero nosotros vamos a trabajarlo en toda la provincia y en el país se va a trabajar hasta los 23 meses. Contiene muchas cosas buenas para el niño, hierro, me lo puede abrir hasta el apetito y yo pienso que sí, estoy muy de acuerdo con comenzar con esto, empezar con ese tratamiento. Con el consentimiento informado de los padres, inicia este proceso, dirigido a mejorar la nutrición en las edades tempranas, que posibilitará a Rodrigo, Natalie y muchos otros niños sin fuegueros incorporar los minerales así como las vitaminas necesarias para estar saludables. Mayelin del Sol, Notisur. Gracias. Gracias.